Bienvenidos. Esta clase o este video va a ser un poco especial porque vamos a profundizar todo lo que hemos visto pero utilizando ChatGPT o GPT como le queramos decir. Pero la idea, bueno, es que nos dice sobre los conceptos que hemos visto, también cómo implementar ciertas cosas para meter algo de inteligencia artificial y tener diferentes alternativas de implementar más allá del curso. Y también, por supuesto, ir aprendiendo esta herramienta porque muchos todavía no la están utilizando y muy potente no porque nos vayan a reemplazar desarrollando, sino más bien nos da una ventaja conocer esta herramienta de inteligencia artificial para que nosotros seamos mucho más productivos, mucho más rápido, para que lancemos 3 a 5 veces más rápido en nuestros proyectos. Una herramienta que debiésemos utilizar día a día. Entonces, bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Entonces con ChatGPT, acá yo tengo la versión, sí, de pago, aunque podemos utilizar la gratuita, que incluye ChatGPT 4O. Ahora tengan presente que al momento de grabar este video, ¿no es cierto? Claro, esto puede lanzar mucho más. Estamos en la actual 4 Omni, de Omni presente. Entonces, claro, que prontamente va a trabajar con todo lo que es, bueno, ya con texto, pero se va a integrar todo lo que es audio, video, en fin, va a ser todo mucho más rápido, mucho más interactivo, imágenes. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con preguntarle a ChatGPT? ¿Qué es lo que es microservicio? A ver que nos responda. Entonces nos vamos acá, o lo podemos escribir, pero también funciona con audio. Entonces esperamos que se conecte. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría que me dieras una definición de microservicios en un ecosistema de desarrollo, utilizando cualquier lenguaje de programación. Hola, Andrés. ¿Todo bien por acá? ¿Y tú? En un ecosistema de desarrollo, los microservicios son una arquitectura de software, donde una aplicación se divide en pequeños servicios independientes que se comunican entre sí. Cada microservicio se encarga de una funcionalidad específica y puede ser desarrollado, desplegado y escalado de manera independiente. Esta arquitectura facilita la escalabilidad y el mantenimiento del software, ya que los equipos pueden trabajar en diferentes servicios sin interferir entre ellos. Por ejemplo, en una aplicación de e-commerce, podrías tener microservicios para gestión de usuarios, procesamiento de pagos, catálogo de productos, etc. Estos microservicios se comunican a través de APIs. ¿Te gustaría un ejemplo en algún lenguaje específico como Java o Python? Sí, me gustaría un ejemplo con Spring Boot, pero utilizando la versión 3 de Spring Boot, última versión, con Spring Cloud. Spring Cloud, Spring Boot, versión 3. A ver qué ejemplo me podrías dar. ¡Claro! Vamos a crear un ejemplo simple con Spring Boot 3 y Spring Cloud. Te mostraré cómo configurar dos microservicios, uno para la gestión de usuarios y otro para la gestión de productos. Primero, configuraremos el microservicio de gestión de usuarios. Paso 1. Configurar el microservicio de usuarios. 1. Crear un proyecto de Spring Boot con Spring Initializer. Dependencias. Spring Web, Spring Data JPA, Edge 2 Database, para Simplicidad, Spring Cloud Netflix, Eureka Client. 2. Archivo Application.YML. Puedes ver el código en nuestra historia de conversación. 3. Clase de aplicación principal. Puedes ver el código en nuestra historia de conversación. 4. Entidad User. Puedes ver el código en nuestra historia de conversación. 5. Reposición. Acá se fijan. Entonces acá está generando el proyecto. Pero le vamos a colocar que continúe. Porque continúa con el ejemplo. Deja de acabar más rápido. Entonces, bueno, este video es la idea de que sea un complemento a lo que hemos visto. Eso es lo importante. Se fijan cómo empieza a desarrollar acá toda la clase, lo que hemos visto. Todo mucho más rápido. Pero obviamente el curso es muy importante porque vamos explicando paso a paso. Y definiendo, explicando los conceptos. Pero acá también lo podemos ir profundizando. Se fijan. Y después del día a día, cuando estemos trabajando en una empresa, apoyarse en este tipo de herramienta es mucho mejor. Acá, por ejemplo, utiliza los imports de Javax. Por lo tanto, no está utilizando Spring Boot 3 como tal. Se fijan. Porque Spring Boot 3 utiliza Jakarta. Con Jakarta en vez de Javax. En fin. Entonces es muy probable que esté utilizando una versión un poco más antigua. De hecho acá, enable Eureka Client. Eso ya no se utiliza. Eso se utiliza antes. Pero se fijan que acá ya está configurando el CPU de Eureka. Entonces, ya. Vamos a hacer el ejemplo que nos dio. Un ejemplo similar al de nosotros. Entonces crea microservicios usuarios. Y lo tenemos acá. Puerto 8081. Bueno, acá lo tenemos porque parte de nuevo. Con un base de datos de memoria. Eureka Client Service Urele. ¿Se fijan? Localhost 8761 Eureka. ¿Podría terminar en Slash? Como que no, ¿no es cierto? El puerto mismo que utilizamos. Localhost. Acá configura la base de datos. Así que todo bien. Por ese lado. La clase usuario. El repositorio de los usuarios. El controlador de los usuarios. Para listar y para crear usuarios. Acá con el tipo post. Luego tenemos habilitar Eureka Client. Gestión de productos. La configuración. También es un cliente de Eureka. Acá tenemos el entity de producto. Falta lo que está en Sector. Acá tenemos el repositorio de producto. Luego tenemos el product controller. Lo que sí acá creo que no se comunican uno con otro. Se fijan solamente acá tenemos el controlador de producto. El controlador de usuarios. Pero trabajan de forma independiente cada uno. Acá habilita como cliente. Aunque no es necesario. Porque solamente con el POM XML. Con la dependencia de Eureka Client. Suficiente para que se habilite como cliente de Eureka. Esto es redundante. De hecho creo que esta anotación ya está deprecated. Creo que ya no existe. De hecho creo que enable Eureka Client. Se reemplazó por enable Discovery Client. Creo que Discovery Client es la que funciona. Pero aún así es opcional. Porque como digo con la pura dependencia en el POM. De cliente de Eureka es más que suficiente. Luego tenemos acá el properties. De server. Eureka Server. Se configura el puerto. Acá se configura en false. Se acuerda el register with Eureka false. Y fetch registry. Y acá server enable ses preservation false. Eso también lo configura. Aunque ese no es necesario. Sería redundante. Luego si configura enable Eureka server. Eso sí que sí. Como lo hicimos. Y luego levantamos todo. Y eso sería el ejemplo. Se me fijan. Bastante útil. Ahora continuemos. Entonces esperamos que se conecte. Hola. Tengo una duda. Una pregunta. Hola. Claro. Dime cuál es tu duda. Mira. Me gustaría que me dieras cuáles son las ventajas de utilizar microservicios con Spring Cloud versus no utilizarlo. Por ejemplo, utilizar un monolito donde tengamos una sola aplicación con todo incluido versus un ecosistema de microservicios. ¿Cuál sería la ventaja y desventaja? Claro. Vamos a comparar las ventajas y desventajas de utilizar microservicios con Spring Cloud frente a un enfoque monolítico. Ventajas de los microservicios con Spring Cloud. Uno. Escalabilidad. Los microservicios permiten escalar de manera independiente cada componente de la aplicación. Si solo un módulo necesita más recursos, se puede escalar solo ese módulo en lugar de toda la aplicación. Desarrollo y despliegue independiente. Se contratan más máquinas. Cada equipo puede trabajar en un microservicio específico sin afectar a los demás, lo que facilita el desarrollo y la implementación continua. Tres. Tolerancia a fallos. Si un microservicio falla, no afecta a toda la aplicación. Los otros servicios pueden seguir funcionando, mejorando la resiliencia del sistema. Cuatro. Flexibilidad tecnológica. Puedes utilizar diferentes tecnologías y lenguajes de programación para diferentes microservicios según las necesidades específicas, lo que te da más libertad y adaptabilidad. Cinco. Mantenimiento y actualización. Actualizar o mantener un microservicio es más sencillo y menos riesgoso, ya que los cambios se limitan a un solo servicio en lugar de afectar a toda la aplicación. Desventajas de los microservicios con Spring Spring y complejidad. Administrar múltiples servicios puede ser complejo, sano. Necesitas configurar y mantener mecanismos de comunicación, gestión de datos distribuidos y herramientas de monitoreo. Dos. Sobrehead de red. La comunicación entre microservicios a través de la red introduce latencia y puede ser un cuello de botella si no se maneja adecuadamente. Tres. Consistencia de datos. Mantener la consistencia de los datos entre diferentes servicios puede ser un desafío y requiere estrategias como la eventual consistencia. Ventajas del enfoque monolítico. Un. Simplicidad. Una aplicación monolítica es más sencilla de desarrollar, probar y desplegar, ya que todo está contenido en un solo lugar. Dos. Performance. No hay overhead de comunicación entre servicios, ya que todo se ejecuta en el mismo proceso. Tres. Consistencia de datos. La gestión de datos es más sencilla, ya que todas las operaciones ocurren en el mismo contexto de la aplicación. Desventajas del enfoque monolítico. Uno. Escalabilidad limitada. Escalar una aplicación monolítica es más complicado, ya que requiere escalar toda la aplicación en lugar de solo los componentes necesarios. Dos. Desarrollo y despliegue lentificados. Cualquier cambio requiere una nueva implementación de toda la aplicación, lo que puede ralentizar el ciclo de desarrollo y despliegue. Tres. Mantenimiento difícil. A medida que una aplicación monolítica crece, se vuelve más difícil de mantener y modificar debido a su tamaño y complejidad. Cuatro. Falta de flexibilidad. Estás limitado a una sola tecnología o lenguaje de programación para toda la aplicación, lo que puede ser una desventaja si ciertas partes de la aplicación podrían beneficiarse de tecnologías diferentes. En resumen, elegir entre microservicios y un enfoque monolítico depende de tus necesidades específicas. Los microservicios ofrecen mayor flexibilidad y escalabilidad a costa de una mayor complejidad, mientras que los monolitos son más sencillos, pero menos flexibles y escalables. ¿Se fijan? Estuvo bien explicado. Ahora, me gustaría que me definieras y me dieras una explicación un poco más detallada sobre un servidor de nombre, como Eureka. ¿En qué consiste y su característica? Claro. Vamos a profundizar en lo que es un servidor de nombres y cómo funciona Eureka en particular. Definición de un servidor de nombres. Un servidor de nombres, en el contexto de los microservicios, es un componente que facilita la detección y el enrutamiento de servicios dentro de un ecosistema de microservicios. Su función principal es mantener un registro de todos los servicios disponibles, junto con sus ubicaciones, direcciones IP y puertos, y proporcionar esta información a otros servicios que lo necesiten. Eureka, un ejemplo de servidor de nombres. Eureka es un servidor de nombres desarrollado por Netflix y es parte del conjunto de herramientas de Spring Cloud. Eureka proporciona un servicio de descubrimiento que permite que los microservicios se registren y descubran otros servicios. Funcionamiento de Eureka. Registro de servicios. Los microservicios se registran en el servidor de Eureka al arrancar. Esto se hace mediante una llamada API REST al servidor de Eureka, proporcionando detalles como el nombre del servicio, la dirección IP y el puerto. Cada servicio envía periódicamente mensajes de latido, heartbeat, al servidor de Eureka para indicar que sigue activo. Si el servidor de Eureka no recibe un latido dentro de un tiempo específico, marca el servicio como no disponible. 2. Descubrimiento de servicios. Cuando un microservicio necesita interactuar con otro, consulta al servidor de Eureka para obtener la ubicación del servicio necesario. El servidor de Eureka responde con la dirección IP y el puerto del servicio solicitado, permitiendo que los microservicios se comuniquen directamente. Ejemplo de configuración con Spring Cloud Eureka. 1. Servidor Eureka. Eureka Server Application. Dependencias. Spring Cloud Netflix Eureka Server. 2. Configuración mínima en Application.yml 3. You can see the code in our conversation history. 4. You can see the code in our conversation history. Cliente Eureka. Por ejemplo, el microservicio de usuarios. Dependencias. Spring Cloud Netflix Eureka Client. 5. Configuración en Application. 5. You can see the code in our conversation history. 6. You can see the code in our conversation history. Ventajas de usar Eureka. Facilita la escalabilidad. Los servicios pueden registrarse y descubrirse dinámicamente, lo que facilita agregar o quitar instancias de servicios según la demanda. 2. Mejora la resiliencia. Si una instancia de servicio falla, Eureka puede redirigir el tráfico a otras instancias disponibles. 3. Simplifica la configuración. Los servicios no necesitan conocer de antemano las ubicaciones de otros servicios, ya que Eureka proporciona esta información en tiempo real. Consideraciones. 4. Latencia adicional. La consulta al servidor de Eureka introduce una pequeña latencia en las llamadas de servicio a servicio. 2. Punto único de falla. Si el servidor de Eureka falla, puede afectar la capacidad de los servicios para descubrirse entre sí. Por lo tanto, es común implementar Eureka en un clúster para alta disponibilidad. En resumen, Eureka es una herramienta poderosa para la gestión de microservicios, proporcionando un mecanismo robusto para el descubrimiento y registro de servicios, lo que facilita la escalabilidad y resiliencia de las aplicaciones basadas en microservicios. Bien, vamos a ver el código. Acá, creo que acá puso el ejemplo. A ver, botando microservicios, acá. Ya, pero antes de esto, bueno, acá está todo el texto. Se fijan que acá queda, de hecho, para uno, con una documentación. Acá un ejemplo con Eureka, de implementación de Eureka. En fin, más de lo que hemos visto, enable Eureka server, la clase principal. Acá tenemos una clase principal para un cliente, un cliente de Eureka. ¿No es cierto cómo se confiere el properties? ¿Cómo un...? Bueno, con la ruta para comunicarse con Eureka. En el application Jam, Jamal o Application Properties. Acá tenemos la configuración que esto sería redundante, esto no va. Podría ir enable discovery client o simplemente se omite. A ver, ventaja de usar Eureka y todas las consideraciones. Aquí ya, que fue lo que nos dijo esta inteligencia artificial. Bien, para ir finalizando, ya. La clase anterior, creo que lo dije, lo dije, pero no lo dije completamente o no lo dije bien. Pero cuando un servicio se comunica con Eureka, se autorregistra, envía una solicitud, un request, mediante un API y manda como un latido, un heartbeat, que es como un latido de corazón, una pulsación, se fijan, envía un pulso para autorregistrarse con todos sus datos, ya, que ha registrado de forma automática. No a los 30 segundos, sino que ha registrado de forma automática. Lo que sí, cada 30 segundos está monitoreando Eureka que el servicio envíe nuevamente esta pulsación. Entonces, el servicio va a estar enviando una pulsación cada 30 segundos, diciendo, hey, estoy activo, estoy arriba, se fijan. En caso de que deje de enviar esta señal, durante tres periodos, durante 90 segundos, es porque Eureka asume que se eliminó. Entonces, cuando se baja un servicio de un cliente de Eureka, por supuesto ya se baja el servicio, pero Eureka, en el momento en que se baja el servicio, asume que todavía está funcionando, se fijan. Pero, como no va a enviar ninguna señal, ningún latido, durante los próximos 90 segundos, o 1K30 segundos, se fijan, durante tres tiempos, o cuando no se envían tres señales, 90 segundos, y asume que ya el servicio no está, ¿no es cierto? Entonces, lo elimina. Elimina ese microservicio de la lista del servicio, o de los servicios en Eureka, de todo el ecosistema. Por lo tanto, se elimina. Luego, cuando el servicio se vuelve a levantar, queda habilitado automáticamente, es decir, va a funcionar automáticamente, pero no está registrado hasta que responda tres periodos más. Cuando responde tres periodos más, la pulsación sí que queda registrado en esta lista de microservicios, en este ecosistema. Queda funcionando, ¿se fijan? Creo que igual lo había explicado en la introducción, si no me equivoco, pero igualmente lo vuelvo a decir. Y eso sería como lo que hemos visto, a grandes rasgos. Yo sé que un video largo, pero lo quería profundizar. Y utilizando algo de inteligencia artificial, ya estamos en la era donde la inteligencia artificial está pegando bastante fuerte, y lo tenemos que incluir. Bien, nos vemos en la siguiente clase.